Responde Di María, Arbeloa, Angelito, Di María, arranca el zurdo, abrió para Utsin, la pide Cristiano Ronaldo y la mesa parece servida, ahí está Cristiano, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid ha tenido su momento, ha tenido su gol Cristiano Ronaldo que pide calma pero desata la euforia del Madrid el Madrid modelo CR7 gana en el Camp Nou por Cristiano 2 a 1 ¡Qué goleador! La verdad, ¡qué goleador! Decíamos que de contra se puede liquidar el Madrid y sale muy bien en la contra, muy buen pase del alemán Osil ¡Qué buena definición de Cristiano! No te perdona, no te perdona, jamás te perdona en una situación de estas se vio y adentro y el Barça que había hecho todo el esfuerzo de pronto Cristiano se lo desmorona en un ratito nada más y le dijo tranquilo, tranquilo, acá estoy yo, acá estoy yo ¡Qué goleador, por favor!